Luego de la situación de alteración del orden público registrada en las últimas semanas en el sur de Bolívar por enfrentamiento entre grupos armados, lo que generó el desplazamiento forzado y confinamiento de familias campesinas en busca de salvaguardar sus vidas, la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio, en conjunto con otras entidades, llevaron a cabo misión humanitaria para las comunidades del municipio de Morales. La Defensoría, dentro del marco de su misionalidad y como lo ha hecho en anteriores ocasiones, convocó una misión humanitaria que tenía como propósito llegar al territorio y poder evidenciar la situación actual de estas familias. De igual manera, en este espacio se convocaron a entidades como la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Santa Rosa, la Personería Municipal, la Unidad de Víctimas, al Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio, a los jesuitas, a la Iglesia Católica, a la ESE, con el propósito de que cada una de estas entidades, dentro del marco de su competencia, pudieran asumir compromisos frente a las peticiones puntuales de la comunidad del sur de Bolívar. Didier Rodríguez, defensor del pueblo regional, manifestó que continuarán atentos para seguir generando espacios como estos, con el fin de dar a conocer a las instituciones la situación que se vive en el sur de Bolívar. La Defensoría del Pueblo siempre, dentro del marco de su misionalidad, estará presta y atenta para generar estos espacios, para visitar el territorio, para exteriorizar y contextualizar a los diferentes entes del orden regional y nacional la situación tan compleja que se vive en el sur de Bolívar. Situación que, desde luego, la Defensoría advirtió en la reciente alerta que se generó la semana inmediatamente anterior, la alerta 034 del 2023, en donde se coloca de presente la injerencia, la presencia, de grupos al margen de la ley que se disputa en el territorio y que está generando la afectación a los pobladores y campesinos de este sector del sur de Bolívar. Con esta actividad, se busca que cada institución asuma compromisos desde su rol con las comunidades afectadas por la disputa de territorios entre grupos armados ilegales.